Y que onda Youtube señores, como están? Espero que estén muy bien Pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un video Y antes que nada platicar sobre el corte y la nueva adquisición de Los Ángeles Lakers del día de ayer El día de ayer por la tarde, por ahí Bleach & Report comenzó a informar sobre un posible corte Del jugador de Andre Jordan de Los Ángeles Lakers para poder adquirir dos excelentes piezas En teoría desde que de Andre Jordan llegó al equipo, digamos que no ha sido una excelente opción para Los Ángeles Lakers Debido a que no pueden adecuarlo a una quinta inicial Por ahí estuvieron intentando con Dwight Howard, la verdad muy buen resultado les brindó este jugador Prácticamente en los dos partidos que debutó como titular, dobles dobles Y pues actualmente podría pertenecer a la quinta inicial de los próximos días En teoría de Andre Jordan no tenía un muy buen contrato desde su salida en Brooklyn Nets Por lo cual pues fue cortado desde inicio el día de hoy por la mañana Y pues ya ha habido un posible postor por este excelente jugador Por ahí Philadelphia 76er podría adquirir a Andre Jordan en las próximas horas Todo debido a que necesitan un intercambio de Joel Embiid Y quién mejor que un jugador con su misma altura y mismo peso Que podría si bien equilibrar un poco las cosas Pues sabemos que no es lo mismo que este excelente centro que podría ser MVP esta temporada Y cabe recalcar una cosa Recordemos que lo más probable es que firmen a Andre Jordan por el mínimo de veterano Pero no quiere decir que todo esté terminado Porque no es el único equipo interesado A lo largo de las próximas horas ya veremos en qué se estarían preocupando otros equipos En poder adquirir de Andre Jordan Y pues así ver cuál podría ser su próximo destino Ahora, Los Ángeles Lakers que adquirieron La verdad dos muy buenas piezas a mi parecer Uno de ellos es DJ Agustin, ex jugador por ahí de Orlando Magic Una excelente pieza que fue cortada hace unos meses aproximadamente Un jugador 3ND, un jugador point guard por excelencia Que en teoría está destinado a compartir minutos con Russell Westbrook Parece ser malas noticias porque si nos ponemos a pensar Kendrick Nunn al igual que Russell Westbrook comparte posición Y pues esto es un altibajo muy importante en esta temporada para Los Ángeles Lakers Porque parece ser que no contaremos con una participación de Kendrick Nunn en esta temporada Por otra parte hay que mencionar a el siguiente jugador que adquiere por ahí Los Ángeles Lakers Adquieren a Wengiel Gabriel Un jugador por ahí de Los Ángeles Clippers de hace una temporada Actualmente jugaba para Wisconsin el equipo de Milwaukee Bucks Y pues ahora va a jugar para Los Ángeles Lakers y para South Bay Lakers Un jugador muy interesante Yo no creo que haya sido la mejor adecuación Ya veremos su desempeño en las pistas Es un jugador de 6-9, en teoría es Power Forward, no es un centro Y pues lo interesante de este jugador Es que Lakers por ahí ya tenía un jugador muy similar Secó Don Boya hace unos meses ya Él adquieren un contratado a dos vías Y pues tener otro jugador similar Pues yo creo que es bastante interesante Ya veremos qué es lo que pasa en los próximos días Pero si algo estoy seguro es que podría ser muy buen resultado Para Los Ángeles Lakers Vamos a comentar también Brooke López ya está entrenando con Milwaukee Bucks Un jugador que realmente podría darle un plus al equipo Y pues ya se le ve muchísimo más sano Que la lesión que tuvo de menisco de su rodilla hace unos meses Al igual que por ahí Brooke López También podríamos tener muy buenos resultados en la rehabilitación de Jamal Murray En los próximos días se espera que vaya a tomar un punto de vista médico nuevo Y pues ya veremos cómo se desempeña este jugador Y si le dan la oportunidad de pertenecer a un scrimmage de 5 contra 5 Por último una excelente noticia Y es que Isaiah Thomas vuelve a firmar un contrato con la NBA Firma un contrato de 10 días con Charlotte Hornets Después de haber promediado dos partidos por arriba de 40 puntos Por ahí en Denver Nuggets, en la Liga G Pues ya tenemos un nuevo equipo para el gigante de Boston Ojalá le vaya bien, le otorguen la oportunidad por el resto de la temporada Y sobre todo que demuestre por qué desea con tanta hambre Volver a pertenecer a algún roaster Pero bueno señores, cuídense, nos vemos en la próxima Hasta luego